La meseta central se encuentra en el centro de la península ibérica. Distinguimos dos partes, la submeseta norte y la submeseta sur. Los montes interiores o sistemas montañosos que se encuentran en el interior de la meseta central son el sistema central y los montes de Toledo. Las cadenas montañosas a la meseta son los montes de León, la cordillera Cantábrica, el sistema ibérico y Sierra Morena. Por otro lado encontramos cordilleras exteriores, las cuales no están en contacto con la meseta. Estas son el macizo galaico, los montes vascos, los Pirineos, la cordillera costero catalana y el sistema ibérico que se divide en la cordillera penibética sur y la cordillera subbética norte. Para terminar vamos a nombrar dos de las depresiones más importantes de la península ibérica, la depresión del Ebro y la depresión del Guadalquivir. ¡Gracias! ¡Gracias!